Comienza a operar la nueva ley de etiquetados de celulares, donde un adhesivo indique cuáles son las redes de datos móviles compatibles con cada dispositivo. Sebastián Fuentes tiene los detalles a esta hora. Sebastián. Hola Macarena, Sebastián, ¿cómo están? Muy buenos días. Queremos conocer detalles respecto a esta nueva ley de etiquetados de celulares, en qué consiste, y cuáles eran los problemas que surgían respecto a cuando uno se cambiaba de una compañía a otra. Y es por eso que estamos junto a Sebastián Prez, gerente de marketing de WOM, para que nos cuente mayores detalles. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola Sebastián, ¿cómo estáis? Bueno, cuéntenme un poquito respecto a esto, porque esta ley comienza a surgir por el reclamo de los mismos clientes, ¿no? Exactamente. Hace un tiempo atrás empezamos a detectar que a partir del lanzamiento de WOM y el crecimiento que estaba teniendo la portabilidad en el mercado, muchos clientes estaban tratando de cambiar de compañía, pero se iban encontrando con que sus teléfonos no funcionaban correctamente. Nosotros empezamos a levantar los casos y nos juntamos con los subteles y dijimos, cómo como industria, como mercado, podemos tratar de hacer la decisión del cliente más fácil. Y ahí surgió la idea de tener un sticker que entregara la información a los clientes. Por lo tanto, empezamos a trabajar con las autoridades y las autoridades también con el resto de la industria, y llegamos a este nuevo reglamento de etiquetado, que desde hoy día hace que todos los clientes puedan decidir informadamente si es que su teléfono va a funcionar correctamente en todas las compañías. Por lo tanto, este reglamento va en función de que los clientes hoy día cuenten con la mayor cantidad de información y puedan tomar una decisión informada. ¿Cuáles eran los problemas que surgían cuando uno se cambiaba de compañía y decían, bueno, este celular no funciona? ¿Cuáles eran los problemas? El principal problema es que no todos los teléfonos funcionan, por ejemplo, en 4G. Entonces, hoy día muchas empresas promocionan servicios 4G o promociones en 4G, y los clientes querían acceder a ellas y su teléfono no funcionaba. Entonces, hoy día, cuando el cliente vaya a una tienda, ya sea del retail o de la industria, va a ver que su teléfono o el teléfono que está buscando en la publicidad, en los catálogos o en la misma caja, va a tener un sticker. Ese sticker puede decir, este teléfono es compatible con todas las compañías, y por lo tanto, se tiene que quedar tranquilo que su teléfono va a funcionar en cualquier operador y en cualquier banda, 3G, 4G, 2G. O, en su defecto, que se tiene un sticker negro o gris y con una cruz encima, cuál es la tecnología que ese teléfono no opera correctamente. Entonces, ¿cuál es esta etiqueta que se va a poner? Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito para mostrar la etiqueta, ¿no? Que dice compatible y funciona con todas las compañías. Exacto. Lo que está pasando hoy día, entonces, es que tanto la información desplega en los puntos de venta, como en los catálogos y en las mismas cajas de los equipos, los teléfonos que funcionan correctamente en todas las compañías y en todas las tecnologías van a tener ese identificador que ustedes ven aquí en nuestra tienda. Al mismo tiempo, si el teléfono no funcionara correctamente en todas las tecnologías, en vez de ese va a tener un sticker que es negro, que no tenemos acá, porque hoy día todos nuestros teléfonos son compatibles con todas las compañías, pero podría darse el caso que en un catálogo el cliente vea un equipo y ese sticker negro tiene una cruz sobre la tecnología que no funciona correctamente en todas las empresas. ¿Y qué pasa con los teléfonos que ya están en las tiendas? ¿Estos hay que poner igual de todas formas una etiqueta o se vende de todas formas sin etiqueta? No, lo que estamos haciendo nosotros y lo que hemos hecho durante las últimas semanas es que todas las tiendas están implementadas con la información, nuestros catálogos ya vienen con la información y nuestros teléfonos les hemos ido pegando uno a uno el sticker que corresponde. Lo que sí, y ahí cada cliente debe informarse con su operador, es que los teléfonos que existen hoy día en manos de los clientes son o no son compatibles y esa es una información que los operadores tienen que entregarle a sus clientes. El TANI comienza a regir a partir del día de hoy, ya en las próximas horas, en los próximos minutos de hecho ya se va a lanzar de parte de la subsecretaría de telecomunicaciones. ¿Cómo ha sido también el consenso o tal vez la satisfacción de parte de las otras empresas de las compañías? Bueno, siempre a veces hay resistencia en algunas empresas, pero lo importante acá es poner en primer lugar al cliente. O sea, sin duda que hay inconvenientes que resolver y lo importante es que nos volquemos en solucionarle la decisión a los clientes. Por lo tanto, yo creo que ha primado el sentido común y al final lo que estamos viendo hoy día es que los clientes van a poder tomar decisiones más informadas. Respecto a esto, a tomar decisiones más informadas, ¿hay sanciones, por ejemplo, para aquellas compañías que no pongan este etiquetado? Efectivamente, todo este reglamento es un reglamento subtel de la subsecretaría de telecomunicaciones y por lo tanto ellos van a fiscalizar de que esto se cumpla correctamente y por lo tanto ellos son los dueños después de cursar cualquier tipo de infracción o penalización a las empresas que no cumplan con el reglamento. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y conversamos con Sebastián Preje, gerente de marketing de UOM, entregándonos mayores detalles respecto a esta nueva ley que comienza a regir a partir del día de hoy y en unas horas más, unos minutos más, de hecho, de la subsecretaría de telecomunicaciones se va a hacer el lanzamiento de la presentación de esta nueva normativa que va a estar regiendo para todo el país. Macarena, Sebastián. Bien, pues, Sebastián, muchísimas gracias por traernos los detalles entonces de esta etiqueta. A informarse sobre el tema. Gracias, Seba. Nos vemos.